Un gran susto pasó un guagua al ver que después de su hora de diversión, todo quedó desordenado. Veremos como gracias a la cooperación de sus amigos de juego pudieron resolver el problema, sin inconvenientes, en un abrir y cerrar de ojos. Veremos como con un experimento, nuestra científica nos enseña sobre la densidad de los cuerpos y por qué ciertas cosas flotan en el agua. En nuestro segmento de leyendas aprenderemos una de las maravillosas fábulas que existen en nuestro sector. Prepárense para maravillarse con el ingenio de estos, nuestros pequeños artistas. Con nuestra maestra de manualidades aprenderemos como rehusar lo que ya no te sirven. Esta vez aprenderemos como hacer una chévere cartuchera. Y en el examen de deportes conoceremos a varios amigos que gustan de diversas disciplinas atléticas. También aprenderemos de un fabuloso juego tradicional. Esto y mucho más en nuestro noticiero infantil. No te lo puedes perder. Hola amigos, mis queridos guaguas televidentes, bienvenidos al Informativo Infantil. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Agradecemos infinitamente su sintonía. Y les cuento que este día tenemos entretenidos e importantísimos temas para todos ustedes. Así que sin perder más tiempo, empezamos. En este momento nos vamos a conectar con Ramir, quien luego de jugar con sus amigos, intensa y descontrolablemente en su casa, se dio cuenta de que estaba en graves problemas. Al terminar de jugar, vio que su casa estaba hecha un desastre. Veamos cuáles fueron los hechos y cómo resolvieron este problema. Hola Itzi, los huevos televidentes, les cuento. De un último momento, en vez de irnos a mi casa, nos vamos a la casa de Cecilia. Les cuento más en este reportaje. ¡Vuelve a la que me salvé! ¡Qué aburrido! Sí, esto no será algo. Y si vamos, vamos ahora a mi casa. ¡No, no, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Sí, esto no es muy lindo. No, 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 no. ¿Ya viste este título de la cooperación? Es más fácil, ¿no? Sí, es verdad que no. Entonces, ¿qué? ¿Jugamos otra vez? Si te interesa este tema, te invito a ver este programa educativo en el que puedes encontrar mucha más información. Gracias por su atención. Me reporto para ustedes, mi nombre es Cecilia Camaño, Guaguas TV. Oye, qué chévere que desde pequeños ya sepamos el significado de la palabra cooperar como actitud humana. La cooperación es una forma noble y constructiva de conducta que mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes. Y es una respuesta positiva de la personalidad al medio ambiente. Ahora, nos vamos con Valeria Quirós. Ella, a través de un sencillo experimento, nos explicará que la densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. ¿Qué? Dejemos que nuestro científico nos explique sobre este tema. Hola, amigos. Gracias en estudios. Con este experimento les explicaré por qué unos cuerpos flotan en el agua y otros no. Este experimento es muy fácil y necesitamos tres vasos, tres huevos y agua. Y lo primero que debemos hacer es llenar tres cuartas partes de agua normal en cada vaso. En el primer vaso vamos a poner cuatro cucharadas grandes de sal y revolvemos. Luego hacemos lo mismo con el segundo vaso, pero esta vez quitamos la mitad del agua salada y lo completamos con agua normal. El tercer vaso quedará intacto. No se debe añadir sal. Luego en cada uno de los vasos ponemos un huevo y observa qué sucede. Como habrás podido ver, en el primer vaso con agua salada, el huevo flota hasta la superficie. En el segundo, el huevo flota parcialmente. Y en el tercero, el huevo se hunde y queda en el fondo. ¿Por qué ocurre esto? Porque sobre el huevo actúan dos fuerzas. Su peso, que es la fuerza de gravedad, que lo empuja hacia abajo. El empuje del agua, que es la resistencia que lo lleva hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde. En caso contrario, flota. Y si son iguales o aproximadamente iguales, el huevo queda en el medio. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de tres factores. La densidad del líquido, el volumen del cuerpo y la gravedad. ¿Qué tal te pareció este tema? Espero que te haya gustado. Yo soy Valeria Quiroz y me despido de ustedes, esperando encontrarlos en otra oportunidad. ¡Chao! Oye, qué interesante saber sobre esto de la densidad. Ahora sé por qué en el mar se nos hace más fácil nadar que en una piscina. Es por qué el agua salada es más densa que el agua dulce. Y a nuestro cuerpo le cuesta más hundirse. Definitivamente interesante. Gracias Valeria por hacernos conocer sobre este tema. Ahora, en este momento, nos enlazamos con Kerli. Es de Augusta del arte titiltero. Y junto a varios amigos nos va a relatar una linda leyenda de las innumerables que tiene nuestra provincia de Imbabur. Pero no perdamos más tiempo y demos paso a esta artista. Hola amiguitos. En esta ocasión, nosotros les vamos a presentar un cuento que forma parte de nuestras leyendas tradicionales. Esperando que les guste, les presento la ventana del Imbabur. En tiempos antiguos, vivió en la laguna de Kunro, un engreído gigante que consideraba que todas las lagunas eran charcos sin suficiente profundidad para bañarse en ellas. Grrrra, 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 ninguna laguna del lugar es suficiente. En ningún alcanzo, todas son muy pequeñas para mí. Sé que si busco, no encontraré ninguna. Pero lo haré solo para entretenerme. Fue así como llegó primero a la laguna de San Pablo, y se metió en sus aguas, en pocos pasos recorrió todo el lago, y en el lugar más profundo del agua, apenas le llegó hasta las rodillas. Necesito un lago más grande en el que pueda bañarme, y en el que alcance a sumergirme, ninguno es suficiente para mí. Pasó enseguida a la laguna de Mojanda, y el agua le alcanzó hasta los tobillos. Pasó luego a la laguna de Cuicocha, y el agua le cubrió hasta los muslos. Finalmente, en la laguna de Yaguarcocha, apenas el agua le cubrió los pies. Ninguna laguna es tan profunda para mí. Con esto, el gigante se convenció que en la provincia no había lago suficientemente profundo en el que pueda sumergirse en sus aguas. De pronto, alcanzó a divisar, arriba de la invabora, una pequeña laguna. Una vez ahí, confiado y arrogante, se metió en sus aguas frías y negras. De pronto, sintió que un inmenso cuerpo se hundía. ¡Uy, uy, uy! ¡Auxilio, auxilio! Desesperado, trató de sostenerse, y al agarrarse de la roca más cercana, de forma violenta, la perforó, formándose así la ventana del invabor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que se queda sentado, se queda pegado. ¡Qué lindo e interesante conocer y aprender de estas maravillosas leyendas! Que claro, estas son historias imaginarias creadas a través del tiempo por el ingenio popular, en las que se refleja un poco de folclor, mitos y costumbres de un pueblo. Ahora ha llegado el momento de despertar la mente. Nos vamos a un pasatiempo e igual de interesante y entretenido. Esta vez nos enlazamos con nuestra maestra de las manualidades. ¡Carlita! Cuéntanos qué nos tienes para hoy. ¡Qué genialidad es la que vamos a crear! Y obviamente, con materiales reciclables, ¿verdad? Hola amigos, bienvenidos a su segmento de manualidades. El día de hoy haremos algo rápido y sencillo. Para esta ocasión, lo que haremos es una cartuchera. Vamos a necesitar periódico, tijeras y pintura. Empezamos con los pliegos de periódico y hacemos 25 rollos de papel. Si deseas, para ayudarte utiliza un palito. Cuando ya tengas todos los rollos aplalados. Haz un tejido colocando y pegando los rollos uno arriba y otro abajo. Cuando tengas el tejido con mezcla de goma y agua, cúbrelo completamente y déjalo secar. Mientras esto se seca, hacemos 4 tiras gruesas de periódico y los pintamos. Cuando todo se haya secado. Pega un trozo de tela sobre un lado y luego, en las dos orillas, pega los dos pedazos grandes que habíamos pintado. Dobla la figura por la mitad y pega ambos lados. Refuerza con las dos tiras sobrantes. Por último, puedes poner un cierre o velcro en la parte de arriba para cerrarlo. Y listo, terminamos nuestra cartuchera de periódico. Bueno, espero que les haya gustado el segmento de hoy. Mi nombre es Carlandino y les espero la próxima semana con más divertidas manualidades en Guaguas TV. ¡Chao! Una locura y yo gasta y gasta el dinero en bolsos pudiendo hacerme uno con mis propias manos. Cada vez me quedo más asombrada de la genialidad de nuestra querida compañera de manualidades. Con esto, queda demostrado que todo tiene segundas oportunidades y que nada es desechable. Bueno, amigos televidentes, en esta ocasión tenemos a nuestra amiga Yamila Santa Cruz. Ella nos va a hablar de un nutritivo alimento ecuatoriano en nuestro segmento de nutrición. Esta vez, ella va a preparar una deliciosa colada. Adelantes, Damilex. ¿Qué majardos tienes para hoy? Hola, amigas televidentes. Hoy vamos a preparar un cereal muy delicioso y nutritivo. Para esto vamos a necesitar leche, canela, morocho y panela. El morocho es una bebida espesa y una de las bebidas típicas ecuatorianas. Antes de empezar con la receta, lo primero que hacemos es dejar el morocho por una noche en agua. Luego, se cocina a fuego lento con la leche y la canela hasta que el maíz quede suave. También se puede preparar de manera más rápida cocinando el morocho partido con agua en una ola de presión. Y luego se lo cocina con la leche. El morocho es el único cereal rico en vitaminas A, B y C. Además, este alimento es rico en carbohidratos, proteínas, calcio, ácido fólico y contiene mucha fibra y sales minerales como el magnesio y fósforo. El morocho es un cereal muy apropiado para la alimentación de los niños con sus valores en el gel. Además, favorece el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. Combate la falta de magnesio y otros minerales. Y sus propiedades nutritivas son ideales para todos los niños. E incluso en los periodos de mucho esfuerzo. Bueno amigos, así se prepara este alimento es un alimento nutritivo. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Ven, cámara uraja! ¿Quieres probar? A ver, ¿qué hiciste? ¡Ah, sí se ve bien! ¡Sí está bueno! ¡Buena, chao amigos! ¡Mmm, qué rico! Solo de ver el segmento se me abrió el apetito. ¿Cómo es que se llama este alimento? ¿Morocho, dijeron? Se me hace que he visto lugares donde venden este nutritivo alimento. E inclusive, he observado en las calles que algunos vendedores brindan este manjar. Bueno amigos televidentes, esperemos que este nutritivo segmento les haya servido para que tengan una sana alimentación. Ahora cambiamos de tema y nos vamos con la información deportiva. Ya está con nosotros, Jean-Pierre Cabrera. Cuéntanos, ¿cuál es la información deportiva para este día? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Hola amigos, muchas gracias mi estimada Itzel. Sí, efectivamente, para el día de hoy tenemos gran información para ustedes. Así que, guauos televidentes, les invito a no despegarse de su televisor, que les tenemos la información de... Amigos, bienvenidos todos a este segmento deportivo. Sin perder tiempo, comenzamos con la información. Y les cuento que las notas de hoy están de lujo. Pero antes les recuerdo que mantener una vida activa ayudará a nuestro cuerpo a estar fuerte y saludable. Empecemos. Les cuento que en esta semana Nayeli Flores conoció a varios amiguitos que gustaban del bicicloss. Y ella nos ha preparado un reportaje especial sobre esta actividad deportiva que nos mantiene entretenidos y libres de ocio a estos muchachos. Escuchemos que tiene que decirnos ambas de estos pequeños amigos. Hola amigos, yo soy Nayeli Flores. Me gusta mucho el bicicloss. Te invito a ver estas divertidas imágenes de este deporte que me gusta tanto. Me gusta mucho el bicicloss. Estamos con Martín Mejía aquí en la pista de Yacucalle preguntándole la razón por qué él practica este deporte. Adelante Martín. Hay muchas razones para practicar el bicicloss. Conocer amigos, mantenerse en forma, te permite desafiarse a sí mismo. Los corredores de este estilo de ciclismo debemos esforzarnos mucho para ser mejores en la pista. Todos los obstáculos, rampas, tuberías, desniveles, están puestos de manera que garantice la seguridad de los corredores. Vienes de verano cruzales sin perder velocidad y manteniendo el equilibrio para llegar a la meta y ser un campeón. ¿Cuántos días a la semana practicas este deporte? Yo practico tres días a la semana, haciendo rampas, salto, bombeo, manual. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho de este deporte que me gusta tanto. Reporto para ustedes, Guaguas TV. Qué chévere chicos, lindo que ustedes gusten de esta disciplina y les comento, queridos televidentes, que esta no es la única práctica del ciclismo. El downhill, el cross country, el bike polo, el ciclismo de pista, el ciclismo de ruta, son disciplinas que también se practican sobre una bicicleta. Bueno, continuamos con la acción y esta vez nos conectamos en directo con Carlos Jativa, quien precisamente se encuentra practicando de la cacería de un animal. Pobre animalito, ¿y por qué lo están cazando? Carlos, yo no sabía que te gustaba este tipo de deportes. Hola amigos televidentes, no es una cacería real, aquí no estamos persiguiendo ningún animal de verdad, lo único que estamos haciendo es jugar al gato y al ratón. ¿Quieres saber cómo? Se juega este lindo pasatiempo, pues te enseño cómo, en este reportaje. Para empezar primero, los niños o niñas deben formar un círculo, tomados todos de la mano sin soltarse. Luego, escogemos a un niño como el ratón, quien se quedará dentro del círculo. Luego, elegimos al gato quien va fuera del círculo. Ratón, ratón. ¿Qué quieres gato ladrón? Comer te quiero. Cómeme si puedes. ¿Estás gordito? Hasta la punta del rabito. El gato empieza a perseguir al ratón, rompiendo el círculo o infiltrándose entre los niños, quienes son encargados de impedir que el gato entre o salga del círculo, y de esta manera evitar que el ratón sea atrapado. Además, gracias a este juego, puedes mejorar tus relaciones sociales, ejercitarte, fortalecer la atención y tu agilidad. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado esta actividad, que forma parte de nuestros juegos tradicionales. Sin más que contarles, me despido esperando de encontrarnos en una próxima oportunidad. Reparto para ustedes, Carlos Jativa, Uaguas TV. Chao. Qué chistoso, yo creyendo que estaban cazando de verdad un animal, cuando simplemente estaban divirtiéndose con el tradicional juego del gato y el ratón. Chévere que ustedes se distraigan con estos juegos, que nos apartan de nuestras actividades que no son productivas para nuestras vidas. Esperemos tener más notas como estas, que ayudan a los chicos a distraerse de manera divertida, y de paso rescatar nuestra cultura e identidad. Ahora nos vamos con un amiguito que nos cuenta que desde que empezó a nadar se siente como pez en el agua. Y si por ahí fuera, no saldría del agua. Adelante, cuéntanos. Hola, mi nombre es Emilio Solarte. A mí me gusta la natación porque fortalece los músculos y la memoria, por lo que me recomendaron practicar la natación a cualquier edad. Y veamos este informe que le hemos preparado. La natación es uno de los deportes que pueden practicar la mayoría de las personas sin tener en cuenta la edad, ya que dentro del agua se tiene un bajo impacto sobre las distintas partes del deporte. Reduce al máximo la tensión de los voces y las articulaciones. A mí me gusta la natación. Practico desde los seis años porque es un deporte completo y todo podemos practicar. Primero escucho música para entrar en ambiente y de ahí empiezo a hacer lo que el entrenador nos dice. Físicamente me he vuelto un poco más alto y mentalmente he hecho un poco más ágil en todos los materiales. Me fui a Perú a competir por Imbabura y también a competir en los nacionales. Sin más que contarles, soy Emilio Solarte, reportando para Guaguas TV. Bye. ¡Chao, Guaguas TV! ¡Wow, qué lindo! La verdad se va siempre a vista que a este chico le fascina el agua. Esperemos que siga cosechando buenos resultados en cada competencia. Gracias por ese reportaje y por tenernos al tanto de esta disciplina deportiva. Bueno, esto ha sido todo en nuestro segmento de deportes. Yo me despido de ustedes, mis guaguas televidentes. Siempre gracias hasta un próximo encuentro y les recuerdo que los verdaderos deportistas no están hechos en el gimnasio, sino que están hechos de algo que tiene en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Mi querida Itzel, le doy paso, las cámaras son todas suyas hasta otra oportunidad. Gracias Jean Pierre, entretenida información deportiva. Bueno amigos televidentes, hemos llegado al final de este noticiero. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo fin de semana con más entretenida información. ¡Chao! ¡Que descansen! ¡Gracias por su sintonía!